La gente realmente que está sufriendo de verdad tiene que ver con esa gente que nos cruzamos por las calles día a día y que en algunos casos los comerciantes sufriendo saqueos, por decirlo de alguna manera, son robos en manada, otra gente sufriendo la desgracia de la economía y muchísima gente, muchísima gente sufriendo para conseguir un lugar donde vivir. Ayer la oposición en la Cámara de Diputados logró darle media sanción, creo que eran 125 votos afirmativos y 112 negativos, a un proyecto de reforma de la ley de alquileres que entre sus puntos más destacados estipula volver a los contratos de dos años, como era antes, con actualizaciones cada cuatro meses según un índice o una combinación de índices acordados entre propietarios e inquilinos. Hay muchas cuestiones para hablar de este tema y como nosotros siempre intentamos, la idea es hablar con la gente que está en el tema y que sabe realmente lo que está ocurriendo. En ese sentido, estamos conectados ahora con Marta Aliotto, que es presidenta del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el famoso Cusigba, y seguramente Marta nos va a poder echar un poquito de luz sobre esta cuestión. Marta Aliotto, Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo va? Buenos días. Muy bien, preocupado, preocupado porque, bueno, en definitiva esta cuestión tan compleja parece que empieza a resolverse, pero también plantean que en la Cámara de Senadores puede ser difícil de sacar. ¿Qué es lo que piensa el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido? Que es vital, digo, vital que esto se resuelva de una vez porque la situación de alquilar, para alquilar está cada vez más compleja. Tengo muchos amigos que alquilan y están desesperados y estuvieron desesperados y algunos no saben cómo pagar lo que se viene, ¿no? Bueno, la verdad que, mirá, después de tantos intentos fallidos, porque esto venimos desde hace tres años y medio con esta situación, tratando de revertirla y de modificarla, y no habíamos podido hasta en el día de ayer. Logramos que, bueno, verdaderamente, después de tanto hablar y tanto recorrer, entienda el bloque de la minoría, ¿no?, que se juntaron con algunos grupos provinciales, poder llegar al número para poder sacar esta modificación de ley. Bueno, en 125 los votos positivos y en eso nos tenemos que basar nosotros y empoderar para ir para adelante. Lo que hoy nosotros sabemos perfectamente, que, bueno, dependemos del Senado, ¿no? Sin el Senado, todo lo alcanzado en el día de ayer se cae en un saco roto. Bien, nos dicen todos que es difícil, es difícil, pero nosotros tenemos una esperanza, porque el Senado está compuesto por, los senadores son personas con mucho vínculo territorial en las provincias, y esto es algo que tiene mucha fuerza el interior. El interior pide, por favor, que esto se modifique, porque si acá la ley de alquileres en las ciudades es importante, la ley de mucho movimiento, no importante, sino de mucho movimiento, generó daño en el interior del país, fue peor. Sí, imagínate un dominio de su oferta, ¿no? Claro. Claro, fue aún peor. Imagínate que en las ciudades pequeñas, o en los pueblos, donde se conocen todos, el tener que llevar adelante una ley de alquileres tan rígida, ahí modificó aún más y dañó aún más. Entonces, ahí los contratos se hacían con la garantía del recibo de sueldo del quinquilino, estábamos hablando de que el dueño de la despensa del pueblo le alquilaba al hijo del peón de campo y solucionaba el problema habitacional. Hoy esa realidad no se puede dar, porque es tan rígida esta ley que nosotros tenemos, pero tan rígida que la palabra del recibo de sueldo, todo es insuficiente. Claro, por supuesto. Entonces, ha generado mucho daño. Y ahí nosotros creemos que el senador, que tiene arraigo en el interior, ahí a lo mejor dice, bueno, la verdad que me tocan tanto el timbre, me insisten tanto, tengo que dar respuesta y tengo que atender la necesidad de mi lugar. Creo que por ese lado es la única forma que podemos nosotros revertir esta realidad. También dependemos, bueno, de la presidenta del Senado, que llame a sesión primero al tratamiento en comisión y después a sesión para el tratamiento. Bueno, ahí estamos más complejos, ¿no? Porque la presidenta llama al Senado solo cuando necesita aprobar algunas cuestiones que tienen que ver con su situación judicial. Así que veremos cómo se resuelve en ese sentido. Pero, en principio, me gustaría también que nos cuentes, Marta, ayer se hablaba entre uno de los detalles del proyecto que los ajustes, si van a ser los ajustes del alquiler, obviamente, se podrían realizar por intervalos no inferiores a los cuatro meses, las partes van a tener que convenir ese mecanismo de actualización. ¿Cómo ves estos detalles que tiene la ley? ¿Cómo lo evalúan en CUSICVA? No, lo vemos bien, porque lo vemos, era más o menos lo que nosotros veníamos planteando. La libre pactación entre dos partes, un mínimo de cuatro meses, está bien. Y siempre funcionó un mínimo de seis. Tenían dos meses antes, pero por el alto índice de inflación. A nosotros el tema de alquilar con alta inflación no es la primera vez que pasa en Argentina. No, claro que no, obviamente. Nosotros estamos acostumbrados a esto de que de pronto se dispara para cualquier lado. Y más o menos las familias se acomodan. Y siempre es conversado. Lo lindo es poder conversar. Poder conversar cuál es el índice que le sirve a las dos partes. Poder conversar cada cuánto es el ajuste. Es cada cuatro, es cada seis. Bueno, sin ningún problema las partes lo pueden acomodar. Y a nosotros eso no sirve. No sirve porque cada contrato es muy distinto al otro. O sea, no es esto de esta ley de rajatabla que nosotros tenemos que cumplir hoy. El problema es ese. El tener que cumplir lo que a lo mejor las partes no están dispuestas o no les queda cómodo. Así es. Y es una ley que sin duda ha fracasado. Claro, claro. En ese sentido fue un fracasso. Entonces, esto de poder conversar, claro. Ahí se monta el fracaso. En la rigidez, ¿no? En la falta de diálogo. Imagínate un contrato privado. Es un contrato entre dos privados. Uno pone un inmueble que compró con el sacrificio de su vida. Y lo da en locación a una persona que con mucho sacrificio paga mes tras mes, en tiempo y forma, el alquiler. Entonces, ¿por qué el Estado tenía que estar ahí en el medio diciendo qué punto y cómo le tenía que poner el contrato? La verdad que no era el mejor de los escenarios. Y no lo sigue siendo. Ahora bien, lo que te digo también, Raúl, esto. Pero necesitamos que el Senado tome intervención en esto, en forma urgente. Porque en este momento, en las inmobiliarias de esta zona, no los teléfonos. Y te dicen, bueno, mirá, ya está terminando mi contrato. ¿Cómo hacemos? Hacemos el próximo por 24 meses, lo ajustamos cada 6. ¿Qué le decimos al inquilino? Sí, no tienen herramientas porque tienen que esperar a ver qué dice la ley. Es una ley que todavía estamos esperando. Estamos esperando. ¿Qué pensás de la posibilidad de que los ajustes, bueno, además de que se hagan, como bien dijiste, por intervalos no inferiores a 4 meses, se está aclarando que ahí va a estar metiéndose también el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas, el índice de los salarios. Inclusive se habla de, nos vamos a basar seguramente en estos datos que da el INDEC, y que va a ser una combinación de estos índices para generar de alguna manera esto que podamos modificar cada 4 meses. ¿Esto te parece coherente? ¿Cómo lo ven? No, está bien porque está bien. Y si se basa también en salarios también no está mal, digamos. Un mix de salarios y consumidor, un mix y salario de precios mayoristas, no está mal. Es para que la gente pueda cumplir, porque hay una realidad. No hay morosidad en el pago de alquileres. No hay morosidad. Se puede atrasar el inquilino una semana, 10 días, 15 días, hasta que se acomoda. Nosotros veníamos muy bien hasta la pandemia. En la pandemia se generó una problemática, porque ahí sí se generó una problemática, porque nadie sabía para qué lado correr, hubo gente que se quedó sin trabajo. La realidad es que... Pero a partir de ese momento, después, se empezó a acomodar nuevamente en el lineamiento del cumplimiento. Entonces, como no tenemos morosidad, y nosotros lo que apuntamos es a eso, el propietario lo que te pide es, mirá, no solamente el valor de la alquiler, sino que te pide que le cuiden el departamento y que cumplan con el pago. Claro, y seguramente el dueño puede decir, bueno, en lugar de cobrarte 8, te cobro 7, en virtud de que vos me cuidas el departamento y en virtud de que vos estés un tipo que cumple. Bueno, así funciona. Se cuidan el uno al otro, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Y vos sabés que hay mucha gente que después termina y renueva, y va por 4 o 5 contratos en un mismo lugar, porque se terminan como conociendo con el propietario y sabiendo en qué estado tiene el inmueble la persona. Y eso para el propietario es muy, pero muy valioso. ¿Y cómo está hoy el mercado? Se ha hablado muchísimo de esto, seguramente vos lo sabés mejor que yo, Airbnb, que muchos de los propietarios han decidido plantear el alquiler de sus unidades bajo este sistema, para turistas y demás. Y que eso ha generado un ruido enorme en el mercado y ha dejado sin oferta, sobre todo aquí en las ciudades grandes como la capital federal y parte del conurbano y demás. ¿Cómo está el mercado hoy en este sentido? Más allá de que, como vos bien decís, seguramente está esperando que se defina la ley, ¿no? Sí, la realidad es que nosotros tenemos que reconocer que, bueno, con malas leyes siempre hay malos resultados, ¿no? Que de pronto hemos perdido clientela, hemos perdido clientela. Que el Corredor Norte se focalizó puntualmente en lo que es alquiler temporario, en alquiler turístico, eso no tenemos duda. Hoy sabemos perfectamente que para cualquier propietario, el estar en el barrio de Palermo, tener un inmueble en alquiler, le convenía mucho más un alquiler turístico, que era una forma de recibir dólares, subirlo a cualquier plataforma. Pero también tenemos que reconocer que no todos los inmuebles califican para eso. No, no, tal cual. Entonces hay algunos propietarios que hicieron una buena inversión, pero después se encontraron con que su producto no era el que se comercializaba, no les interesaba al turista ese producto. Exacto. Pero bueno, era una experiencia que había pasado. También me han dicho, y capaz que vos tenés algo para decir al respecto, me han dicho que esta situación o esta idea de alquilar a turistas y demás, la Argentina, no hace falta que te lo diga, está regalada. Hoy venís con 100 dólares y sos multimillonario, más o menos. Y cualquier persona del exterior viene con un dinero y aquí es rey. Y en ese sentido, me han comentado también que el turismo se ha hecho bastante más complejo. En ese sentido, vienen muchos chicos, viene mucha gente que en definitiva he tenido noticias y he tenido comentarios que en los sistemas de alquiler así temporario para turistas le han destruido la unidad porque llegan a divertirse y a hacer un montón de cosas que después muchas de las plataformas no se reconocen y eso ha generado muchas complicaciones también. Y por supuesto, sí, sí, claro. Claro, y vos sabés que es lo que te focalizaba antes, al propietario le duele el poner nuevamente en valor porque hoy vale todo mucho dinero, ¿no es cierto? El pintar un departamento, por más chico que sea, aunque tenga 40 metros, hoy vale, no el mano de obra, sino los materiales. Entonces, y el tiempo que pierden en poder volverlo a poner en condiciones. Entonces, pintar el departamento, que se rompa el microondas, que se rompa el ornito eléctrico, que el somier lo desajuste en todo y tenga que cambiarlo. La verdad que es una problemática importante para el propietario, porque esa problemática significa dinero y costos. ¿Podemos decir, Norma, entonces, que de alguna manera esta norma que se viene regulando y que viene planteando el mercado de alquileres, hay cierto, si se quiere, esperanza y conformismo de parte de ustedes, ¿no? Si bien estamos esperando la otra parte de la sanción, ¿no? Tenemos media sanción. Sí, sin duda. Y esto le da lugar a los senadores ahora, ¿no? Para que laburen, ¿no? Pero de alguna manera hay cierta esperanza un poquito más fundada de lo que ha sucedido en estos días, ¿no? Y para nosotros es muy importante, porque al menos es como que todo lo que hablamos, todo lo que explicamos, no cayó en saco roto, hubo gente que lo entendió. Y bueno, nosotros ya veníamos conversando con los senadores, agudizaremos aún más a partir de ahora nuestro diálogo con los senadores, les pediremos a los colegios profesionales del interior del país que ellos tienen contacto directo con los senadores, que nos ayuden en esta batalla, porque la verdad que esta es una realidad que hay que revertir. Pero no por nuestro trabajo solamente, sino porque hay mucha gente que no le está pasando bien. El no poder encontrar inmuebles en alquiler nos ha generado una catástrofe. Hoy la oferta es mínima, es nula, ¿no? Es nula, es nula. Mira, yo tengo acá una estadística del año 2018 de la oferta que había de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Era el 14.4% era en alquiler y el resto era en venta. Hoy tenemos, de la oferta que nosotros tenemos, es el 0.6. El 0.6. No, no, no. Hay gente, hablas con los inmobiliarios y te dicen, no llego a publicar porque la lista de espera que tengo me consume lo poquito que entra. Claro, claro, claro. Me imagino también que en algún punto, de una manera seguramente privada, estarán funcionando con aquellos que pueden, ¿no? El alquiler pagando en dólares, que es ilegal, pero seguramente, bueno, estos amigos que yo te decía, se han cansado de ver propiedades donde le pedían el pago en dólares y billetas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y nosotros, la verdad que lo vemos, y te vuelvo a repetir, de gran daño se ha sucedido en todo lo que es el Corredor Norte, porque se piensan que es mucho más permeable hacerlo ahí, y hay un escenario de una clientela, un potencial cliente, que realmente no le importa, no le afecta y puede afrontarlo. Entonces, nosotros nos quedamos mirando cómo se suceden esas cosas porque no podemos hacer absolutamente nada. Así es, así es. Marta, ha sido muy amable realmente. Este ratito con vos nos ha ayudado a entender un poco más. Y si se quiere, a tener un poquito más de esperanza en esta ley que pueda, de alguna manera, aclarar un poco la situación, mejorar el mercado y que el mercado inmobiliario resurja de alguna forma, no solo por el labor de ustedes, sino también por la gente que tiene propiedades para alquilar y la gente que está desesperada para buscar un lugar donde vivir. Así que ojalá que esto sea el puntapié inicial de un poquito más de cordura con la ley, ojalá se llegue a buen puerto. Sin duda que sí, la verdad es la posibilidad de viendar un poquito de esperanza para empezar a ver un final de una situación un poco más satisfactoria. Seguramente, Marta, cuando el Senado se ocupe, volveremos a molestarte para que nos ayudes a entender y nos ayudes a, de alguna manera, poder informar de esta cosa tan compleja que ojalá se regularice de una vez. Te mandamos un gran abrazo. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Bárbaro, un abrazo, gracias por el contacto. Por favor, un beso grande. Era Marta Aguiota, presidenta de Cusigua, el Colegio Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires, hablando de lo que ha sucedido en estos últimos días y que ayer se definió con la media sanción de la ley de alquileres, algo que sí, y mucho, tiene que ver con lo que realmente la gente está viviendo.